Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Es una mesa importante desde mi punto de vista. Es de las pocas veces que un festival realmente acoge una mesa redonda como esta, organiza un debate en torno, sin volver a caer en los tópicos de siempre, con lo que por mi parte agradecer a PROA, la Asociación de Productores Catalanes y al Festival de San Sebastián y al Industri, que nos hayan permitido estar aquí con un panel de lujo, porque esto no tiene nombre. Lo que sí que me gusta, no sé cuántos años llevo haciendo esto ya, pero lo que sí me gusta mucho es crear muchas dinámicas con vosotros. Entonces, por favor, que sea un doble camino. Cualquier pregunta nos decís. Lo que nos interesa es que sea lo más enriquecedor posible y no que simplemente escuchéis la chapa que os vamos a pegar y ya está. ¿Vale? Como siempre, yo soy un poco freestyle, entonces vamos a intentar crear un cierto diálogo en torno a muchas cosas. Esta es una actividad de industria, con lo que vamos a focalizar algo en lo que es la industria, pero también nos interesa ver tendencias, qué está pasando en el mercado, cómo relaciona a nuestro público. Y vamos a pasar ya directamente a quién tenemos en la mesa, porque realmente ellos son los importantes. Justo aquí a mi lado, Pepe Ruilova, del Festival de Guadalajara, México. Gran festival, si no el mejor de Latinoamérica. Bueno, para mí lo es, o sea que lo digo. Y es el responsable del premio Maguire, con lo cual, obviamente, ven todas las películas de temática que están y se ha convertido en algo grande. Al lado tenemos a Marine Kruiman, agente de ventas, alemana, pero veis que tiene un acento castellano maravilloso. Gracias. Obviamente, ella, veréis, su trabajo es vender películas. Os va a hablar de tendencias, de qué se consume, qué no se consume, qué es lo que alguien espera cuando va a través de un catálogo. Y muchas más cosas que ella ha dicho que no va a comentar, pero como no hay prensa, las vamos a decir. Lo que pasa en esta sala se queda en esta... Ah, no tenemos una cámara. Tal vez el nombre de mi empresa. Ah, sí, el nombre de tu empresa es M. Appeal. M. Appeal. Y tenemos un sello para películas más wild, que se llama Raspberry Cream, que lleva algunas explícitas, por ejemplo, de Bruce LaBruce. Muy bien. Después podemos entrar en qué es wild y qué no es wild. Hace un par de años estuvimos aquí a una ponente que venía de una línea, una línea aérea, y nos decía, no, nosotros intentamos que en nuestra línea aérea no haya mucho conflicto, que la gente se sienta muy bien, que no se ponga nerviosa. Entonces, cine LGTB no ponemos. Ahora, serpientes en el avión, sí. Y era como, por favor. Bueno, entonces, hablaremos de eso, que nos incomoda y que nos no. Pero bueno, seguimos. Christy Boshon, de Killer Films, gran productora de cine LGTB, está aquí en el Festival de San Sebastián con la última película de Toll Hates. Y, bueno, si la dejo hablar a ella, va a estar hora y media hablando. Al lado tenemos mi pesadilla nocturna, porque anoche me pegó caña en el bataplán. ¿Para qué me vas a preguntar esto? Roberto Gascon. No, ya está mal. Con C, Gastón. Es que yo estoy pesando los zapatos. Él es, como sabéis, director, guionista, ha hecho dos películas, una es Ander y la otra es, y lo voy a decir mal, los tontos y los estúpidos. Es que yo me digo idiotas. Y me dice, no, preguntes otra vez qué es cine LGTB, que estoy muy harto de contestarlo. Bueno, lo voy a preguntar. Bueno, haz lo que quieras, tú eres el dueño de la mesa. Pues ya está, pues eso. Y al final tenemos a Igor Blanco, que viene de la asociación gay vasca. ¿Estáis aquí o estáis en Bilbao? Estáis aquí, ¿no? Estamos aquí. Pregunta tonta. Mía. Ya me he metido en el primer conflicto. Mi primer banco piolín. Nos va a dar una visión un poco más del colectivo, del consumidor, de cómo os organizáis, qué veis, dais premios. Nos interesa mucho saber esa reacción por parte vuestra. Desde luego, porque quizás igual esta mesa redonda no se hubiera podido hacer sin toda la influencia que hemos tenido durante estos años en el Festival de Cine. Entonces, creo que quiero poner al activismo en valor y representar a todos los programadores que, como nosotros, trabajamos gratis, pero que sin nosotros no pudiera haber este tipo de apoyos desde la industria. Absolutamente. Y San Sebastián realmente tiene una deuda con vosotros porque lo que habéis hecho aquí es muy, muy importante. y que yo creo que va a ser más importante en el futuro, por cosas que he oído, pero no las puedo decir porque hay una cámara que ahora no me enfoca. Oye, vamos a empezar. Me gustaría que brevemente, si queréis introducir alguna cosa más que yo no haya dicho, pero para vosotros y desde vuestro punto de vista, porque estamos hablando de eso, colectivos, dirección, producción, ventas y festivales, entonces, ¿qué es una película LGTB? Cuando... Roberto. Te va a pegar. ¿Qué es? No, y de verdad, es... Y seguramente si lo preguntásemos el año que viene, la respuesta sería diferente, porque yo creo que las generaciones están cambiando mucho el concepto. Las películas que yo empecé a ver hace 20 años, cuando nací, son muy diferentes a las de ahora. Entonces, las generaciones van cambiando mucho el concepto. ¿Cómo lo podemos definir desde tu punto de vista? Perdona. ¿Quieres que lo defina desde el punto de vista filológico? Soy filólogo también, aparte de director de cine. ¿O quieres que lo defina como director de cine? No sé. Como director de cine. Venga, va. Yo creo que siempre se nos olvida, cuando decimos cine LGTB, siempre se nos olvida, por economía de lenguaje, ahí está mi parte filológica, por economía de lenguaje decir que es un cine de temática LGTB. Dentro del cine de temática LGTB después hay diferentes géneros. Puede haber un drama, una comedia, algo histórico, etcétera. Entonces, simplemente es eso, no es el tema principal, a veces secundario, pero normalmente se considera más LGTB cuando es el tema principal. tiene el tema, tiene la relación amorosa o desamor entre dos hombres o dos mujeres o el conflicto que puede suponer el hecho de ser transexual o intersexual o simplemente una cuestión política. La cuestión política queer también está muy presente últimamente en el último cine y también debería ser considerada LGTBQI+. Aparte de la temática, no hay nada más que defina a una película LGTBI. Aparte de esa temática. Después puede ser cine de autor, cine comercial, cine comedia, cine drama. Es como si me preguntan qué es el cine deportivo. Que lo existe, existe cine deportivo. De hecho, aquí hay una sección de cine deportivo, de deportivo extremo en este caso, pero el cine deportivo es un cine concreto que tiene de temática el deporte o el deporte extremo, como es Savage Cinema en esta sección. Y yo creo que con esto, todo el mundo creo que lo tiene claro, diciendo esto, que falta la temática. O sea, falta decir la temática. No lo decimos por una cuestión lingüística, de economía lingüística. Cine es más largo, ¿no? Entonces, ya cine LGTB, LGTBQPIS. Bueno, todas estas siglas que hay que decirlas porque es lo correcto y lo políticamente correcto. Y ya está. ¿Está claro? Digo yo. Vamos a pasar a Cristín. Cristín, tu opinas. ¿En tu opinión? You know, when I first started making films in the early 90s, we made a really interesting discovery that was a perfect combination of commerce and art, which was that the gay and lesbian audience was so underserved and so desperate to see images of themselves on screen, that we could actually make a movie for the right amount, if we made it for the right amount of money, it could actually make its money back and become a commercial film only by appealing to the gay and lesbian audience. It didn't have to cross over. So, this was a very powerful, you know, in the States, we have no film subsidies. We depend on figuring out who our audience is and making films for the right price. That really launched my career and the careers of people like Todd Haynes and Rose Troche, to name a few. Also, filmmakers like Tom Kalin, Greg Araki. And now, there's so many different ways to see films. There's so many different platforms, I should say. That notion of a somewhat captive audience that we experienced 20 years ago has shifted to many different platforms in many different ways. I still think it makes for, we're in a time of extraordinary storytelling. I think, I don't really have much to add to what makes a movie truly an LGBT film. I know there's, you know, I've made movies that have been very controversial, that I've been, you know, accused of being anti-gay. I've made films that, you know, with straight directors that have gay subject matter and vice versa. So, I find it hard to really figure out where the label, you know, is clean and clear. Maureen, what do you think? So, from my perspective in sales, we have as a set goal to look for LGBT and to always have a few films in our slate because it's something that is interesting for us and we want to fight for. And we work internationally, so it's really, our films play in all kinds of territories. But from our positioning, we always first try to make it cross over. There are a few exceptions. Some films are really only for the niche. And that's very difficult, especially for foreign language because that's our main source. We don't have so many English-speaking. And then the market, the industry, just takes the one tiny little LGBT element and it's an LGBT film and it makes it go to the niche. So, we, in the beginning, fight that. But then, in the end, it's also important, of course, to have the film in the circuit because that's what we do it for also. But I would say the category is also something that, to categorize this, is also something that limits the interest. So, when the, and we experience actually in Germany, we have now a new German film. So, Germany has a long history of emancipation. So, they are at the different stage of needs to tell in a LGBT film. So, now, we had a film, the director said clearly, I want to have gay normality. It's not an LGBT film. It's just a gay character in, like a gay boy in a, but there was a family story. And internationally, all distributors say, oh, but there is some gay, so it's gay. So, and this is, of course, not true for your films because English-speaking, it's easier, like American films, it's easier, or also the directors you work with because it's, of course, a crossover more than my little niche films, yeah. Well, it's the movie stars. Stars. That make it, I mean, that's why Carol crossed over. Yeah, yeah. So, I think it's totally important to, for the quest, it's important to have your films because our films are so small that the impact is not as big, yeah, for the crossover. But then my films, they still have a smaller audience in your festivals, for instance, and so they really work on the individual mindset of people in all kinds of cultural concepts, like India, or, you know, so it's, we have different impact, but, yeah, so we, unfortunately, we have to accept that the world is not so much into foreign language. Thank you. Igor, when someone's coming to a movie, we categorize, we categorize, what's going to attract? I don't know. I'm sure that I ask you a lot of times if the name of the movie or the LGTB maybe has a very bad marketing, the name is very long and it looks a bit weird, but, really, the films that have behind reflect the forms of feeling in which the colective LGTB feels represented, feels reflected and wants to see that type of movies. So, they are totally necessary because, as public, we feel more close to that type of movies. And, perhaps, festivals that cada vez are more present in festivals like these, of Clases A or not of Clases A, make it come to a more public. It's not why it's only LGTB, but it's interested in the movie as an artistic movie and enjoy it like any other. Very good. Let's see. When you arrive a movie, you say, this is going to go to Maguire or this is not. What is there the limit? Well, from the perspective of a festival, complementando a lo que decía Roberto, se busca que tenga una temática, ya sea un personaje principal o secundario, pero que figure en la película. Pero, lo que tú decías ahorita, y quizás cada año va cambiando la definición de lo que es una película LGBT por cómo se mueve la sociedad. Como un ejemplo, hace un par de años programamos una película brasileña que se llama Boa Neon, Neon Bull, sobre un chavo que trabaja en el rodeo en Brasil y una mujer que también está en la tierra y demás, haciendo un trabajo que quizás se considera masculino, pero él, su sueño es ser diseñador de modas y no es gay el personaje y ella también es heterosexual. Ninguno de los dos personajes son gays propiamente, pero por el tema de la película se puede considerar un tema queer. Este tipo de cine también se busca que tenga una trascendencia social, romper esquemas un poco y entonces fue algo controversial, no todos lo entendieron así cuando la programamos, nosotros quisimos empezar esa conversación. Entonces, quizás lo vamos a hablar más adelante, las nuevas generaciones a lo mejor ya esto lo ven más fluido, la sexualidad y demás y se ve reflejado en las películas. Pero propiamente, bueno, sí se busca que haya una temática central LGBT. Yo recuerdo en algún festival en el que he estado que después de proyectar la película alguien en pequeño comité comentaba ah, pues no sale nadie desnudo y nadie tiene una relación sexual, vaya película, perdón, han traído. Sí que es verdad que los millennials no basan tanto su perspectiva del mundo en la orientación sexual, sino en una manera de entender el amor. ¿Hay algún tipo de diferencia? ¿Necesitamos poner desnudos o sexo explícito para que continúe siendo una película LGTBQI y diga Z? voy a hablar yo porque esto para empezar no estoy muy de acuerdo con que los millennials estén cambiando tanto el mundo y después están todos los millennials criticándote ahora mismo mira Twitter está ardiendo que es donde se expresan pero bueno igual que están cambiando más el concepto político sí bueno no sé tampoco sé tampoco sé muy bien lo que es millennial pero bueno es todo muy difuso respecto a la desnudez a mí me enfada mucho eso de que tenga que verse relaciones sexuales más o menos explícitas para considerar que eso es una película de temática LGTB o sea me parece me parece absurdo o sea es cuestión es hablar de sentimientos y es hablar de bueno de bueno de sentimientos amor, desamor envidias odios pero bueno que los personajes tienen una condición sexual determinada o tienen una disforia de género o bueno lo que sea pero y bueno y no deja de y para mí personalmente al menos las películas que yo hago y las películas que más me gustan tienen un componente político de reivindicación política no hace falta desnudarse para eso si el guión lo pide por supuesto ¿por qué no? pero si no lo pide no sé yo a verla mi primera película la considero profundamente política y no lo parece a simple vista pero si lo es o sea yo la concebí como como un como un como un posicionamiento de mi parte hacia hacia el mundo exterior en concreto bueno el mundo rural la sociedad rural vasca en este pero que se puede aplicar a cualquier otra sociedad rural y bueno ya es verdad que los desnudos venden más lógicamente que los cuerpos jóvenes venden más después le doy la palabra aquí a nuestra vendedora es verdad o sea mi película Under fue relativamente exitosa pero yo sé perfectamente porque me lo decían distribuidores americanos por ejemplo me dice me encanta tu película pero los actores son muy feos o peor aún los actores son muy mayores tenían 45 años los actores los actores son muy mayores y dice ¿por qué no podías hacer lo mismo pero con gente bonita? y digo wow gracias por decírmelo no quiero que tú distribuyes mi película es una claro y yo me quedo sin ese dinero que nunca he conseguido por cierto pero da igual mi posición política es esa es bueno romper con estereotipos y hacer una película de sentimientos de personas normales que se quieren y pues tienen un trabajo en el mundo rural y bueno y se enamoran y no pasa nada que sea ni se ve desnudez ni bueno hay un momento ahí en el baño pero nada más ese momento es importante ese es un momento que que ha causado impactos pero vamos no se ve nada no hay no se ve nada no están vestidos o sea que no se ve nada y y bueno ahora le paso la palabra ya Morín para empezar quería llamar la atención sobre el hecho que nosotros nuestro objetivo no es ganar dinero pero es sobre todo en el cine LGBT es que nos interesa la discusión nos interesa los cambios de valores y para mí el cine es la mejor el mejor medio para cambiar es como si la persona casi vive la situación es como viajar entonces cambia bien los valores yo pienso entonces pero después tengo que ver nosotros tomamos diez películas al año un catálogo limitado entonces como somos seis personas tenemos que ver que no podemos hacer ocho películas sin venta ninguna imposible porque nadie me da fondos públicos entonces es una mezcla entre lo que funciona comercialmente y y completar por películas feministas que no son muy comerciales o películas lesbianas o trans que realmente son para las películas trans casi no se puede vender entonces entonces es una mezcla de todo pero es verdad lo que dices tú es que tengo también con los años mi empresa existe lleva diez años entonces con el tiempo tengo esa mirada de un yo siempre digo como un productor de Hollywood diciendo ah minuto diez están besando ah se quitan la camiseta bueno y a la ducha entonces eso es como lo va a ser más fácil en ventas y la venta la necesitamos para poder mover y seguir la la distribución y los distribuidores es lo mismo porque yo trabajo con distribuidores que hacen business pero son gays LGBT son interesados en eso también entonces es siempre una mezcla entre los dos sigo hablando de cine non-inglophone non-inglophone es distinto Christian you wanna add something to this? ok my objective is to make money ok that is my objective it's called show business for a reason and we have no public funding but I actually think that the fact that we have to have a direct relationship with our audience makes our movies stronger I do I think that's the whole point of filmmaking is to have that relationship with your audience now I've probably made some of the most radical movies of the past 25 years like Boys Don't Cry and Carol Poison just off the top of my head Far From Heaven but I have to figure out why they make sense financially and that's I think that makes the movies better I do you know I'm sure a lot of people on this panel disagree with me you guys have access to public financing as you said that simply doesn't exist in my country I don't have as a company so but I think that that relationship when filmmakers say to me I made my movies for myself and I don't care who sees them I'm like I don't want to work with you dude you know I mean that's just not interesting to me it's just a celluloid trophy then so having to figure out how to make that film work a film for example I think Boys Don't Cry is a great example as you said trans movies don't they're very hard but Boys Don't Cry was a movie that nobody thought was going to make any money and we figured out a very narrow path and the narrow path worked it was one of those gambles that paid off and a lot of it had to do with an extraordinary performance but to me that's kind of the fun of it that's true yes correct no si lo que dice Christine es absolutamente cierto una cosa no quita la otra es decir se pueden hacer películas personales y militantes Boys Don't Cry me parece una película fantástica militante también y tampoco hay desnudez y tampoco hay sexo y tampoco hay sentimientos sobre todo entonces yo no she does have sex with Chloe a little well yeah a little with the calcetín este no me acuerdo no a ver si hay un poco pero muy poco que decir esa película no ha sido un éxito por ese poquito de sexo que ha tenido ha sido un éxito por lo que cuenta y por cómo lo cuenta y mi película Amber no se vendió en Estados Unidos pero se vendió en muchos otros países porque a la gente le gustaba es decir no porque no porque fueran personas de 45 años viejos se supone y gente del campo no con un cuerpo excelente ni se vean así gente desnuda no sé cortando leña o esas cosas ha dejado de ser un buen producto y se ha vendido es decir evidentemente el cine está para ganar es para para ganar dinero no tiene mis películas no ganan por ahora pero ya ganarán en algún momento pero claro yo quiero que ganen dinero es lógico no solo por eso porque también quieres que la gente cuanto más público la vea pues más dinero se gana y más público recibe el mensaje que tú quieres transmitir a ver yo entiendo tanto tu postura la entiendo me parece triste pero entiendo ¿triste? me parece triste que tengas a mí me parece triste que tengas que elegir siempre estoy muy convencida sobre mis películas no evidentemente pero bueno a mí perdón esa es mi opinión no 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 estamos aquí para eso me parece me parece un poco triste a mí me parece un poco triste que tengas que elegir ciertas películas que aunque te gusten pues igual la línea editorial tuya pues iba o querrías que fuera un poquito más diferente y no lo puede ser por culpa de que tienes que vender ciertas ciertas películas no 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 es lo que he dicho yo solamente he dicho que cuando veo un chico guapo quitarse la camiseta después de cinco minutos me digo va a ser más fácil la película tiene que convencerme el contenido lo tengo que defender políticamente y tengo que ver algo pero es que a mí a mí personalmente no ya pero a mí me parece personalmente muy a mí me parece sinceramente y desde un punto de vista del colectivo que yo también formo parte del colectivo y llevo años militando en el colectivo me parece a mí me parece triste sinceramente que haya que desnudar al protagonista los 10 minutos para poder venderla entonces yo tengo que contarte algo yo tengo una película la que se llama Jonathan que habla de dos ok voy a cambiar a inglés porque mi vocabulario no es suficiente hay dos también en el país es una historia entre un agricultor y otro entonces se encuentran cuando son muy viejos y el fuerte muy emocionante El filme comenzó en el panorama de Berlín Álvarez. ¿Has visto? Sí. No. No me acuerdo. No me acuerdo. Este filme es una gran escena, una escena muy emocional. Uno de los chicos, el agricultor, está muerto, tiene un cáncer, y se encuentra su amor de la vida en estos tiempos. Y tienen sexo, como los hombres viejos. Sí, Psalms, ya, no, ya, ya has manifestado, realmente, en 65. Y ahora hay una escena suene en el hospital, pero es tan pelea como algo facial, y es tan atrevido dec tradicionalmente. El filme es un gran cara, es más clásico pero habla sobre una escena que no ha sido discutido en Germany. Y lo translating es salir de la scans Fighting, No, 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 no. No, 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 no. Quizás no tengan un recorrido muy amplio a nivel público, a una audiencia masiva, pero quizás tengan su circuito de festivales porque realmente son buenas. Entonces, bueno, yo creo que hay que defender todo tipo de films y de talentos porque nunca se sabe cuándo va a florecer. Igual quizás ese director chileno o director colombiano, en un futuro igual crece y, por ejemplo, le podemos ver a Sebastián Lelio igual haciendo una película anglosajona y quizás destinada más a un público mayoritario. Bueno, es inevitable que las películas que muestran piel, se podría decir así. Gente joven, gente guapa, venden más. En los festivales lo vemos. Yo subo una foto, el estilo de una película de un joven sin camisa y otra a lo mejor de gente mayor y recibe muchísimos más likes. La del joven es naturaleza humana, no sé, pero es nuestra responsabilidad también de mi lado como programador de un festival, a lo mejor de los productores que hacen las películas y demás, tratar de ampliar esa gama. Porque, sí, la vida real es diferente, pero es un problema quizás del cine de siempre, de Hollywood, de todo, de que lo bonito es lo que vende. Hay una película aquí en el Sebastián que se llama Cargo, la vi el otro día, donde la gente se ve como uno y eso en sí es triste, pero ya lo ves como especial, ya lo ves como diferente, como que está rompiendo. Entonces, como festivales nosotros tratamos de tener un poco de todo. No vamos a escoger una película con gente bonita nada más por la gente bonita. Obviamente tratamos de que tenga algo más, de que la película funcione, que conecte sobre todo, pero sí ayuda, sí llama a gente que tenga gente bonita. Entonces, es un ciclo complicado. Gracias por mirarme a mí cuando dices gente bonita. Esos ojos. Se agradece, pues, tenía necesitado. Pero la idea está en las historias. Eso es lo más importante en conectar y en la gente. Pero, bueno, no podemos cegarnos ante cómo funciona el mundo tampoco. Es muy curioso en el tema de los estereotipos. Justo ayer alguien me hacía un pitch de un proyecto y la productora puso un PowerPoint en su ordenador y empezó a pasarme fotos de chicas en bikini en la playa. Ella hablaba de los 80, de la cultura de los 80, pero no hacía más que salir mujeres prácticamente desnudas, con unos culos bien. Digo, ¿no te has enterado todavía? Y pretendía venderme la película de esa manera. Y yo me sentí ciertamente ofendido en un momento dado pensando, pero deja ya, o sea, este no es el tema de tu película. No sé si nosotros en algún momento tendemos a hacer algo parecido. De todas maneras, me interesa mucho el tema de las audiencias. Ahí me gustaría. Yo trabajé para Vía Digital hace muchos años y yo recuerdo que teníamos una punta de cine porno gay a las 12 del mediodía que nadie entendía. Entonces pensamos, coño, está todo el mundo en casa, taca, 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 taca. No, no, descubrimos que las amas de casa eran las grandes consumidoras de cine porno gay. Con lo cual, Vía Digital sacó una campaña específica para las amas de casa, porque es que hacíamos mucho dinero. O sea, fútbol, los toros y el cine gay para señoras antes de hacer la comida. Pero sí que me interesa mucho eso, porque, por ejemplo, yo sí que veo si el rol de la mujer ya está maltratado y está bastante invisibilizado, en el caso de una lesbiana, muchísimo más. El consumo de cine gay de hombres, de lesbianas, y hablamos de transexualidad, es muy diferente. ¿Por qué el cine con un retrato de una pareja lesbiana es más difícil que la de un gay? Sí, entonces puedo comparar dos películas que muestran cada categoría, si hablamos de eso. Barash, la película israelí y lesbiana que se estrenó mundialmente aquí, que es muy buena película, realmente bien hecha y funciona muy bien. Y es también importante, habla sobre Israel y la libertad allá. Bueno, y la otra película, una película belga, coming out, coming of age, holandesa, que se llama Boys. Salzgeber, uno de los distribuidores en Alemania de cine LGBT y general, que es una distribuida muy conocida y prestigiosa. Distribuyeron los dos, y les gustan los dos, y Barash, nadie quería verla, nadie la compra. No sé, y la película la hizo como ya pasó los 100 festivales mundiales, Barash la vendimos a distribuidores en el mundo entero, porque a todo el mundo le gusta, pero no se materializa en cifras. Entonces, Salzgeber, no le molesta porque le gusta la película y tiene la actitud como yo, es un equilibrio global final. Pero yo siempre estoy triste de descubrir, y Boys, que es una película que lleva, que tiene cinco años, siempre sigue haciendo dinero. Porque, chicos guapos, no sé, entonces es algo también que luchamos en contra, pero creo que un cine es un, sobre todo un cine que queremos, if we want to work with cinema and get a greater impact and make it more important, we always have to think cinema is about subjects, but it's first of all, it needs to be a pleasure moment, an entertaining, it's art, you need to want to see the film. So, if it's too heavy, too dark, too sad, too, like the film might be totally super political and important, but then it's only so little people that see it, so it's a fine balance between both things, I think. But for me, it's always important to reach more audience, so I'm, as long as I can defend it politically, I'm always going for the film that is more accessible. There are some crazy moments, and I say, okay, this film, it will never work, but I love it, and I'm overwhelmed, okay, but I'm not talking about that. In general, I think it's important to think of your audience, and yeah, so in this case of trans, foreign language films, it's complicated, because there is none, so we just do whenever we can and have the capacities, but we couldn't do five a year, you know, we could do one. Right, but I also think it's important, I mean, I do feel like I don't want to talk about films like their homework, which I feel like a little bit, people are saying, well, we need, and people should, and it makes films sound like spinach. But I think it's really important right now, as storytellers, to understand that there are many different kinds of platforms where these stories are being told, and in some ways, LGBT stories, trans stories, female-driven stories are finding much bigger and receptive audiences not on a theater near you. They're finding those audiences on Amazon, on Netflix, on different kinds of streaming platforms. You know, Transparent comes to mind on Amazon, which has been very successful for them, but that kind of storytelling, I find now, is less risk-averse than a lot of what we see in the cinema. Well, well, it's true, everything that has been said is true, but I think... I'm going to ask you a question, and I'll ask you to the table as well. No there, for our part, especially for the part of Dirección and Productions, and well, and Vendas also, but, of course, there is, I just hate the word should. You know, again, that sounds like, like, you know, everyone has an assignment. Films are, especially in societies like mine, where we have no subsidies, we have to figure out ways to get those movies made and get people into the theater. And I think that makes for a more interesting cinema. Yeah, sure. And in my case, we work mainly with films from countries with public subsidies, so we can allow ourselves to have a film with a global gross potential of 200,000, but made for one million. Right. But still, so in my case, it's not the necessity, like in your case, because I know in the States, it's just you have to finance yourself, so it's a big risk. So we have the pleasure, but still, it's in terms of audience, as I just pointed out. I think when you do a film, you don't want to have it seen by, like shown in 10 festivals and no commercial distribution, then you did it for yourself. And especially in this context where we're really talking about gender discussion, and my company is female-driven, so we, for us, it's always a larger context also about feminism and all that. I want to get it out there. That's the first thing. So it's, yeah. Well, I think that one thing doesn't take off the other. It's to say, it can be, it can be, it can be, it can be, it can be a political vision of trying to change society and at the same time, make it that the film is minimally attractive for the public. It's to say that it's not something that's confronted, that's opposite. My movies can be considered art house, but who see them, who see, poca gente, but who see them, people of all types, the message comes to them and they don't aborre. I mean, I don't want to talk about my movies, but it's my experience professional. I think a lot of the public when I write a film, but a lot. I don't forget it for anything. And a lot of the public, I never think about a specific public. I don't go to the niche of the market. And, well, but what I'm going to do, because I don't ask the guion, is to put people beautiful, or... I know that that's what they sell more, but if I don't ask the guion, well, the next one if I ask the guion, but, curiously, if I don't ask the guion, I don't want to do it, I don't want to force it. I want to tell a story of people X in a X, well, I'm going to tell. And I'm going to tell you that I'm going to tell you the best way possible so that I can reach the maximum public possible. But, well, and that part militant to the point I refer to is, well, I've done, although it's a minimum, minimum, minimum change, maybe, in the mental health of some people, for well, I hope. and that's my goal, basically, as director of cinema. I have a question, why there is no more cinema lesbian? Because I give the impression that between the film performers of cinema, and Pepe can't say more, there is a need to look for films of lesbianas, because it seems to be that there is a lot of demand. I don't know what you think, Pepe, as well. Yes. I'm sure, well, I'm going to talk about two points. What did Christine say, in the cinema there is everything. There are directors that do it with a more political strategy, maybe there are some that do it with a more blockbuster, nothing more than to entertain. Every one will have their own goal. But what I see is that there are lives, sorry, there are films that, in our case, LGBT characters, that take their lives for themselves, that affect the society. We, as festivals LGBT, maybe generalize, but we have that kind of a little bit of activism. Our countries have different situations, politics and other things, but we put light on this type of stories that a lot of people more traditional have heard. So, characters trans, lesbianas, gays, etc. Hacerlo llegar a las masas, que los periódicos escriban sobre ellas, que la gente las recomienda, que las compañías distribuidoras a lot of them compren, que ojalá tengan una corrida comercial o las encontremos en streaming, porque sí, sí hay un impacto en nosotros, bueno, yo, no voy a hablar por todos, de chico no veía personajes LGBT ni en la televisión ni en las películas. Hoy en día, bueno, están por todos lados, afortunadamente a eso ha cambiado y por eso las generaciones nuevas ya lo ven más normal. Entonces, no es la finalidad del cine, quizás, siempre ser responsable y tener o shoot, como dice Cristín, pero es indudable que sí ayuda. Y como programadores, en efecto, hay una amplia demanda por películas de lesbianas que no encontramos. El porcentaje es muy desequilibrado. Sobre gays hombres hay muchísimas, sobre lesbianas hay pocas y encima uno está buscando que sean buenas, entonces a lo mejor te llegan y ni siquiera son buenas, entonces todavía más difícil. Y detrás ni se diga, afortunadamente en los últimos 3, 4 años ha visto este boom mundial de historias como Transparent, es un ejemplo, y han estado llegando muchísimas películas. Comercialmente quizás no funcionen tanto, nosotros como festivales sí las vemos mucho y las programamos y pues son historias interesantísimas. Pero pues es algo que a nosotros nos ata un poco de manos, tiene que venir quizás desde los productores y demás, que al mismo tiempo pues también lo ven por el dinero y demás, es un ciclo vicioso quizás, de trans hombres, tampoco hay prácticamente nada, todas las historias que vemos de trans son de mujeres, no por minimizarlas, son muy buenas, pero también es un nicho que quizás veamos en un futuro, también es cíclico, hay veces que, hay años en que nos llegan muchísimas películas de trans, el año pasado nos llegaron muchísimas películas de jóvenes, a veces son más los directores heterosexuales contando historias homosexuales, a veces son los mismos LGBT contando sus propias historias, es un poco cíclico, pero sí, sí hay una carencia y no sé de dónde venga. ¿Tenemos una pregunta? ¿Puedo hacer respuesta vosotros? Igual habría que ir a un elemento medio diferenciar públicos, yo quiero tener derecho como gay y espero que también una lesbiana de que cuando yo tengo por ejemplo un mal de amores, a ver, un hetero cuando tiene un mal de amores aquí en España se sienta delante de la televisión a ver las películas de la tarde después de comer que son o de amores rosas o de cuerpos bonitos y con eso pasa la crisis o come chocolate. Entonces, lo de las camisetas y demás también tenemos derecho a que esas historias existan para que cuando tengamos una crisis no tengamos que ver una película heterosexual. La podemos ver ahí porque eso también es igualar derechos, pero el reto estaría, lo que estabais diciendo más o menos en la mesa, yo creo, el reto está en que las otras películas se hagan y lleguen como desearíamos, como decía Cristín, que lleguen al máximo, a la mayor parte del público posible. Claro, ellos en América lo tienen que hacer directamente porque es sí o sí, si no, no sobreviven. Igual aquí, no sé, igual lo está diciendo ella, igual aquí el problema es que tenemos ayudas y no pensamos suficientemente en el público. Pero bueno, yo mi reflexión iría por ahí, igual habría que mirar las de chicos que se quitan la camiseta y las pocas de chicas, pues sí, tenemos derecho a que eso exista, por Dios, porque si no las tenemos que ver a Miss Ryan con Dennis Quaid en pantalla y las otras es el reto, ¿cómo hacemos que llegue a más gente y además fuera de los festivales y cuando pasan por el circuito de festivales, lo que tú decías, Maren, puedan llegar al circuito de distribución y ahora pueda haber el resto del público, ¿no? Ese es el reto, quizás, que cuando pasan por el circuito de festivales internacionales pueda llegar al circuito de distribución normal, ese es realmente el reto. Las otras que existan, a mí me parece perfecto, las quiero porque las necesito, pero las otras también necesito, deseo que lleguen a ver qué... No tenía tiempo especificar, pero para nosotros el trabajo festival es un foco muy importante de MAPIL y porque la mayoría del mundo, el público solamente lo alcanzamos por festivales porque la venta de cine LGBT se limita a Estados Unidos o América del Norte Inglaterra, Francia, Alemania y Bélgica y España de momento no, por ejemplo, específica estoy hablando si la película no es muy comercial. Entonces, en la gran, gran mayoría de los países del mundo, los festivales son el medido para llegar al público. Entonces, muy importante, gracias a los festivales también podemos hacer nuestro trabajo y están importantes en la lucha de eso. Hay una cosa importante, vamos ahora a otra pregunta aquí, hablo yo ahora como productor, yo tengo una sensación que hay como un sector a tres velocidades y lo voy a explicar en cuanto está el sector norteamericano que entiende que esto es un show business, que es un entretenimiento y montan las películas desde este punto de vista, se basan principalmente en un storytelling muy, muy, muy fuerte, cuando la historia es esa potente, obviamente agarran a un casting y tienen una facilidad determinada, ya sea por el país o lo que sea. Encuentro Europa Occidental tremendamente aburrida, que no tiene nada que decir y la mayor parte de los guiones que me llegan a mí de Europa Occidental y lo incluyo todo para no focalizar en España, no tienen ningún tipo de miga, no sé por dónde cogerlos, tengo un problema narrativo muy grande en Europa Occidental, no en el Este. Latinoamérica es brutal, cómo mezclan de alguna manera la realidad social, cómo están adoptando el new queer que apareció en los 70 y lo están con historias humanas, que muchas veces pues tienes un personaje trans o tienes una lesbiana o tienes... Da lo mismo, yo estoy escuchando proyectos aquí que yo pagaría millonadas porque se pudiesen realmente escribir en Europa. Yo, como productor, tengo un problema con las narrativas que se producen en Europa y ahí sí que me gustaría poner el acento. No encuentro... No sé si al resto os pasa lo mismo, pero de repente las películas que más me interesan o me suscitan más interés no vienen de mi territorio. Pero vamos un momento aquí a una pregunta... Y nada, como estáis hablando de las audiencias, me estaba pensando y preguntando, estaba calculando... Yo empecé aquí en el Festival de Cine hace muchísimos años, cuando tenía 18, y estaba pensando un poco en cómo han cambiado las películas que veíamos y que venían personajes y temáticas LGTBs desde entonces hasta ahora. Y me he dado cuenta que las audiencias son muy maleables y son moldeables. Entonces, no es lo mismo cómo uno entiende la realidad de un homosexual hace 15, 20 años a cómo la entendemos ahora. Hablabais de poco cine lésbico. Para que el cine homosexual hoy en día, si es el tío, homosexual masculino, pueda empezarse a ver como algo no peligroso por la audiencia en general y algo como no dañino, algo que me dañe el ojo, eso ha habido por detrás un trabajo de muchísimos años, de mucha gente que ha estado publicitando ese cine. ¿Qué ha pasado? Que, claro, se focalizó igual en la parte masculina porque al final seguimos siendo una sociedad heteropatriarcal. Entonces, igual se fijó en esa parte. ¿Por qué no hay tanto cine lésbico? Porque, bueno, como habéis dicho, las mujeres son mujeres y entonces tienen el doble sesgo por mujeres y por lesbianas. Entonces, tú imagínate si ya de por sí una película de mujeres heterosexuales a veces es difícil ponerla en solfa. ¿Sabes? O sea, Almodóvar fue un señor que revolucionó todo eso porque de repente hizo todo sobre mi madre y decimos, anda, si las chicas y las mujeres mayores también tienen cosas interesantes que contar. ¿Sabes? Pues hasta entonces nadie se había fijado en todo ese aspecto. Pues lo mismo pasa un poco con el público y las audiencias. O sea, a la audiencia hay que educarla también. Entonces, si tú no educas a la audiencia en que existe un cine lésbico interesante o no educas a... Hoy, ahora, por ejemplo, el cine lésbico, ahora voy a hablar con el cine lésbico, el cine que habla de las personas transexuales. Hasta ahora, el cine, las personas transexuales era un cine bastante efectista y bastante, digamos, amarillista, podemos llamarlo. De repente, nos encontramos con algo como una mujer fantástica o nos encontramos con, pues, en su momento, con Boys Don't Cry y cosas así y dices, ostras, pues se pueden contar historias sobre transexuales de otra manera, pero claro, al público también tienes que enseñarle a que esas historias pueden contar si no solo son dramas de alguien que está en conflicto consigo mismo porque tiene que cambiar de sexo y tiene que hacer tal y no. Una de las grandes cosas que el mundo nos ha enseñado, por ejemplo, una mujer fantástica es que una chica bien de una sociedad chilena, ¿sabes? que si no te dice que es transexual posible ni te hubieses enterado jamás, tiene que enfrentarse a las mismas putadas que una transexual prostituida de Brasil, ¿sabes? Y todo eso, pues, es una cosa que al público se le va educando. Pues igual que hace años veíamos, ya decir, cine español significaba decir oh, me voy de la sala corriendo antes de hacer tal y hemos ido haciendo una súper campaña de marketing para que la gente entienda que el cine español y el cine vasco, por ejemplo, son cosas que se pueden ver y se pueden disfrutar y se pueden vender tranquilamente, pues es lo mismo con lo que es la temática lésbica, trans, etcétera, etcétera. Que si no les enseñas a la gente que hay otra manera de contar las cosas y que estas temáticas también son atractivas, pues ha habido un momento, nunca vas a conseguir dar el paso para que la gente las coja. Ahora, la sociedad, ya cuando habla de un amor homosexual masculino ya entiende que es algo mainstream, ¿sabes? Ya no es algo, por lo menos en la gente que me rodea y con la que yo convivo, es algo mainstream, no es algo en plan de ah, ya vas a ver una película de maricones, no. Pero en cambio, si digo, sí, son dos chicas, ah, vas a ver una película de bolleras. Y ahí está la diferencia. Todavía nos falta un poco de educación y claro, pero es que eso no viene, no depende de los que estáis ahí, claro, depende de otras cosas, factores de la sociedad y de otros lugares. Nada, muchas gracias. Claro, curiosamente, Orange is the New Black plantea el eterno mundo masculino de la prisión desde una perspectiva totalmente femenina, con personajes de todo tipo y todo el mundo lo acepta. Yo creo que ahí que hay un reto realmente en tema de guión, de cómo explicamos historias. Bueno, this is for everyone, but mostly for yourself. We see that through Netflix and through the TV, audiences are getting more used to LGBT content. I mean, we get shows like Lost Girl, for example, which features lesbian relationships and more so today is growing this thing. So, how do you think this can affect the industry, the film industry? in the future because there's been going conferences before this one about Netflix and about the influence of Netflix in cinema. So, yeah. This, taking the headphones on and off, I miss a little bit. Well, I think that in some ways what we've already started to do in America is sort of by necessity we're starting to take the word film out of the industry and the industry is de facto becoming a storytelling industry. So, I think the real question that we have to start asking ourselves is how does the way we are now consuming content dictate the kind of content we consume? In other words, if you're watching something on this, is that a different kind of story than you would watch in the cinema, than you would watch on your television, than you would watch on your computer. And, I mean, these are really interesting issues to me. I think that because there might be a success of, you know, an eight-part television show or a ten-part or an ongoing series with lots of gay characters, lesbian characters, whatever, doesn't necessarily translate onto the big screen. So, I don't know, I can't tell yet how much all of that has to do with each other. What I can tell is, and I think everybody said this, great stories well told. That's what everybody wants to see. When you think about what you want to see, that's what you want to see. And then I also think you have to ask yourself, what gets you to the cinema? You know, especially young people, what makes you leave your home, go to the cinema and not just wait till you can either pirate it for free, you know, which I know you're all doing, or till it comes to your version of Netflix or Amazon or that you're paying a monthly fee for. So, what actually drives you? What makes something cinematic? All those questions are things I think about all the time. But what I also think is that just because something isn't cinematic doesn't mean that it isn't a fantastic story. And to go back to transparent, I know what that would have looked like as an independent film, and it would have been fine. But as an ongoing series where you can really get to know those characters and live with those characters, I think it's so much better and so much more interesting. say. And, if you me permite, agregando a lo que dice Christine, es un hecho que el cine LGBT hoy en día tiene más visibilidad que nunca. Y eso es gracias a todas estas nuevas plataformas que existen y el streaming Netflix, Amazon, etc. Nosotros programamos alrededor de 20 películas cada año y luego le seguimos un poco viendo cómo les fue, qué ha pasado con ellas y muchas se pierden, no las compró nadie, etc. pasa, pero la gran mayoría no pasan por cines y la gente las encuentra en este servicio de plataformas. Entonces, hablando específicamente de este tipo de cine, creo que ha ayudado, la gente tiene más acceso, los jóvenes están yendo mucho a este tipo de plataformas y pues eso creo que es benéfico para todos. y y I wanted to hear from you how that model is now for first time, second time features. Is there only choice to make a great short and try to sell a series to Hulu? What's the equivalent now? That's a choice. But I think the catch in what you just said is first or second time film, find investors, make a great film. That's the catch. If we could all figure out how to just make sure every single film we ever made was great, that'd be awesome. But I think the path in independent film right now and that's a whole other seminar and I'm happy to do it next year maybe, but it's not a great system. It relies a lot on foreign sales and as I'm sure you can tell us the foreign sales business isn't terrific and there's a lot of territories that we used to take for granted that no longer buy films for various reasons. So it's relying on kind of a broken model. There's also new kind of indie investors who are coming up. All that aside, instead of giving you like a little bit of misinformation, what I will say is most people who come in to talk to me now who want to be, consider themselves filmmakers usually come to me with three or four ideas. They say, this is my movie idea, this is my web series idea, this is my ongoing episodic series idea and I think it's forcing filmmakers slash storytellers to be a lot more entrepreneurial and again, I think at the end of the day that yields great results. Yes, buenos días, gracias. And I don't want to entrar perhaps in polémica, but I want to comment or share two things that I think that I think we should reflect on about them. In first of all, the denominations of this film LGTBIQ+, we just just have to add siglas siempre, esa denominación yo creo que durante unos años tenía un sentido, tenía una significación y se utilizaba correctamente, pero yo creo que hoy en día esa denominación nos fragmenta el público que esperamos, nos lo segmentaliza más y no llega a lo que queremos que es a la mayoría del público. En realidad, en vez de utilizar una categoría temática, deberíamos buscar desde todos los que estamos metidos en esto del cine una nueva categoría quizás que sea cine queer o lo que habíamos comentado de esta tendencia en los años 70-80 que hable más de una categoría de valores y de calidad de este tipo de cine que de esta temática que realmente es solamente un valor pero no añade nada más. Por ejemplo, sabemos que hay muchas películas que dicen que es LGTBI y muestran unos valores que es anti-LGTBI con medias horribles que muestran unos comportamientos de no sé qué y luego lo que decía por ejemplo Pepe Boy Neon es la película más LGTBI que puede haber en la historia del cine en los últimos años porque la verdad es que Gabriel Mascaro hace una película absolutamente con estos que transmite estos valores. Entonces, quizás buscar un nuevo término que venda mejor porque también nos tenemos que adaptar a un mercado que también ha cambiado y seguimos con la misma denominación que seguimos desde hace años. Entonces, hay que cambiarla, hay que buscar una nueva. Y en segundo lugar, quizás hay otra cosa que también tenemos que quizás ser menos fariseos y pensar entre todos entre todos lo que es los que hacen el cine, los productores, los distribuidores, todo el mundo que está integrado, pensar que lo que queremos es que la gente vea nuestras películas, nuestras películas. Ese es el objetivo último, ese es el objetivo último y no es renunciar, no es renunciar a lo que se quiere expresar, pero realmente añadir algo que pueda facilitar a todo el circuito a que llegue al público la película, lo hace todo el mundo, lo hace también desde otros sectores de películas. El miércoles pasado estaba con Aneke y Aneke decía una cosa muy importante, el verdadero autor se tiene que adaptar al sistema de producción sin renunciar a sus propios valores y él lo hace, él lo hace. Entonces, seamos sinceros, si hay algo que se pueda utilizar para vender, para poner esa película en el público, utilicémoslo sin perder lo que queremos decir, sin perder nuestros propios valores que tenemos que transmitir. Por ejemplo, volviendo a Boineón, cuando escribes en una revista que tiene 70 años, la primera foto que pones de Boineón es, evidentemente, él cosiendo, pero con la camisa abierta, y con un cuerpo como ese. Y, por ejemplo, vamos a utilizar, seamos sinceros, esto lo negaré siempre, pero vamos a decirlo, seamos sinceros, vamos a utilizar lo que busca el espectador para darle lo que queremos que llegue a él. Eso es interesante. La película Cargo, la película Cargo está muy bien, como decías, no hay nada de eso, pero bueno, hay una escena en que uno de los actores está desnudo en la ducha. La imagen es desde el fondo y perfecto. Yo, como escritor de cine, la primera foto que voy a poner es esa, porque luego alguien va a decir, me ha gustado mucho el fotograma, es interesante, conoces quién, no sé qué, es que hay que utilizar los, hay que vender el producto, no sé, la madrastra de Cenicienta, pues seguramente que limpió muy bien la manzana antes de dársela, ¿no? Hay que sacarle brillo y mostrarle lo mejor y no decir, ¿por qué no? Pues podamos utilizar algún puntito para poder venderla mejor, pues por qué no, ¿no? Antes yo tengo una pregunta porque se nos está olvidando siempre, se nos olvida algo, en el EGTBIQ la producción, tú decías, los latinoamericanos son capaces de hacer el cine y producirlo. Netflix, Amazon, lleva a los ordenadores de todo el mundo la manera de ser diverso, de ser el EGTBIQ de la cultura occidental, pero ¿qué pasa con la mitad de la producción mundial que se hace en la India, que se hace para toda la parte musulmana e hindú de la población o la producción china? Porque, claro, aquí nosotros hablamos como si fuéramos el cine, pero somos la minoría del planeta, el 20%, y estamos en un país que es de los minoritarios que tiene matrimonio. ¿Qué pasa con todo el resto de la producción? Porque encima los jóvenes que acceden por Amazon y por Netflix, acceden, lo que decía antes Pepe, pueden tener modelos, los chicos y las chicas en Pakistán, en Sri Lanka, que me acuerdo que le dimos una vez el premio a Sebastián, le pueden tener modelos, pero no son sus modelos. Yo me preguntaría a la mesa, porque, claro, ahí en cierta manera el diverso EGTBIQ, estamos imponiendo otra parte de la producción. Tú eres productor, tú sabrás si ellos son capaces, los productores y distribuidores, de producir y distribuir. Me falta esa parte diversa. Déjame que lance las dos preguntas. A la mesa la primera creo que es muy interesante que nos lo habíamos planteado. Es decir, es... Vamos, vamos, un segundo. ¿Es beneficioso o no etiquetar el cine como EGTBI o no? Es decir, ¿como nicho nos funciona, nos funciona como arma de ventas o realmente nos va en contra? Hay directores que han decidido no categorizar sus películas como EGTBI, se niegan a que se pongan... Hay ejemplos, por ejemplo, en este festival. Quiero lanzar esta pregunta. ¿Qué os parece? ¿Nos ayuda o nos va en contra? Igor. Yo sí que creo que por lo que nos han dicho que a veces el nombre es EGTBI y tal suena un poco panfletario, un poco aburrido, un poco demasiado activista. Desde luego tiene muy mal marketing. Entonces, no sé cuál es la solución, pero es un poco pena porque no queremos llegar a eso. Desde luego estamos en un festival y hay películas y esto es un evento, es una fiesta y quizás esté toda la mayor parte de películas. Si no las pusiésemos en el festival de cine, igual lo ponemos dentro de tres meses, no hubiera ido ni una cuarta parte de público a las salas. Entonces, yo creo que la parte de marketing y la... Yo ya te digo que igual soy el más activista o desde luego hablo un poco de... Bueno, no, todos somos activistas, pero quizás igual como voluntario, digamos. Pero yo sí que reconozco que tiene un mal marketing el nombre. No sé qué opináis vosotros. No sé. No sé. You guys ask such long questions. It's so hard for me to keep track. I mean, I think the label was useful at one time and what I was trying to say at the very beginning is that it helped us establish a market. It helped us establish the whole notion of the idea that there was a marketplace and that you could advertise directly to that market. But it was a different time. It was, you know, 25 years ago and the internet didn't exist as it does now and now, you know, you can look at it in two ways. The idea, you know, many filmmakers, yes, they say, I don't want my movie just to be considered an LGBT movie. also, I've heard female filmmakers say, I don't consider myself a feminist or you guys have probably heard about The Handmaid's Tale, right? That, I don't know, that just won all the Emmys and one of the lead actors of that show said, oh, I don't think it's a feminist show and it was like, what are you talking about? And, and of course, the reason she was saying that or the reason all the people, you know, associated with that show saying that they're like, oh, we don't want to be labeled. We don't want it to seem as if it will only appeal to strident women, you know? So, so I don't know. I mean, to me, again, I look very pragmatically. Most filmmakers, like if you said to, you know, Todd Haynes, who very much identifies himself as a gay man, if you said to him, you know, do you want Carol to just be considered a lesbian movie, he'd probably say, sure. Yeah. Great. But, the distributors would be like, oh, no, 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 no. It's a love story that's universal. Because that's, you know, it's just, it's all about nuance. So, so I don't really know. You know, I also find myself, because I'm a pragmatist, because I'm trying to sell movies, I do find myself sometimes saying, oh, well, I wouldn't consider it only. You know, we use those words universal all the time. And what do we really mean? You know, we mean like, yes, we want you to come, core audience, but we don't want to scare away everybody else. So, yeah, I think, it's, I totally agree, it's like, it was important at a time. Today, it's, I live in, I mean, Berlin, we're based in Berlin as a company, we're in the middle of the queer community in all the discussions, and I would say there's nothing you can really state, it's moving. So, but from the marketing point of view, it's like, our quest, as I said in the beginning, is to always, first, try to cross over, because we want to have the films see more, so we, and we have a conflict there. So, I would say, when I, when we do the direct marketing in our meetings with festivals, et cetera, we use, depending on the, uh, the content person, the term LGBT, not with all the rest, because we all know what we are talking about, but, for instance, with Chinese, because they are not queer, they wouldn't even get, so, and then we're talking about categories, the Chinese will tell me it's impossible if there's any hint of, uh, LGBT content, because of the censorship, so you have to talk facts, because it's concerning, is there a market or not, so in, in the internal talks, and in our internal marketing meetings in the company, we say LGBT or queer, but then, when it's, when in our communication towards outside, we try to not label it in the beginning, after two years, maybe, and all our films, or most of our films, start in a big festival, like San Sebastian, or Cannes, or Berlin, and the LGBT films also, so, the first perception is not the film as niche, it's in a prestigious festival, so I think it's, it's a two-sided thing, of course, the distributor, if it's specialized, needs to target its audience, so then, maybe, you use some terms to have a recognition effect, but, I think, first goal is always to not limit it. I'm not going to give a translation. Translation? Oh, okay, okay, okay. All right, she's back, she's back. There are directors like Javier Dolan, who was very famous, who has said publicly that no one wants to cast out, we passed this last year with a mexican movie called Sueño in another idioma, that they didn't want to give a precisamente for that. first, they presented in the section general and in their race for festivals, they have been in LGBT festivals. So, it's also a lot of times that once they see in the movies, the same voice begins to run. the ideal would be that it was not a single niche of audience, that it was all, that there was a difference, but, I'm going to respond a little bit to the question and I'm not going to be able to go to the mainstream. In a world utopical, I would say the movies in general, but I think it's important to use the word queer, diversity, whatever it is, because it doesn't have anything wrong, it's got to say, we've advanced a lot, but the world still is not in that point in which we can't cegar, it's got to say and it's got to be a lot of honor. So, there are two parts, commercialized, I think it's another world completely, but, we're going to say that's why we shout and we choose them and we launch them so that they hear. I wanted to add something comparing to the use of feminism, you have mentioned it, so, we consider ourselves as a feminist world sales company, but, I usually don't mention it, I'm not like telling it at every occasion because it's my self-definition and I know that in the Screen International if I have a small story, maybe most readers would think, ah, feminists, ah, so, I use it pragmatically, but, for myself, I have to say feminism, I think feminism is to be against discrimination of women, of course, so, as a woman, to say this is not feminist is absurd, so, but, so, these definitions in terms of, like, marketing, or what, you always have to think of the receiver and you, in the beginning, I think of a film you have to think of making it larger, so, sometimes feminism can also make it, yeah. Well, I, I was on a panel with a well-known female director and somebody asked her, do you consider yourself a feminism and she said, a feminist and she said, no, and I said, wait a second, what do you think a feminist is and she said, someone who hates men and I said, no, it's somebody who believes that women are entitled to the same rights as men are and she said, oh, well, then I am. Tenemos, vale, última pregunta, tenemos cinco minutos. Yo solamente, y lo voy a hacer muy rápido porque estamos contra el tiempo, una sencilla reflexión es que para mí son muy interesantes estando aquí como latinoamericano y porque vengo de otra realidad, tal vez aquí es una realidad que está superada aquí, pero me llama mucho la atención la mesa, lo voy a decir. La primera es que el cuerpo es el discurso. Para nosotros el cuerpo es el discurso. Que salga, la lucha de movimientos LBT en todo el tiempo se ha fundamentado en el cuerpo. Lo que quieren hasta quitarnos, lo que nos atacan es el cuerpo, nuestra sexualidad. Por toda razón, que salga un cuerpo en una película o no salga, es una, depende del artista. Pero que salga el cuerpo y que el artista pueda colocar el cuerpo en una película, sea el cuerpo gordo, delgado, es un acto revolucionario. Y si está la película y en los LBT pues está asumiendo la revolución del movimiento LBT en el mundo. Porque fue el cuerpo y es el cuerpo la herramienta de lucha de nuestros países, sobre todo en mi país. Lo que ponemos delante es el cuerpo. Así que yo felicito a los artistas que ponen el cuerpo. Y yo, y el artista cuando va a hacer una película LBT y tú eres artista y yo te felicito por tu discurso, hace la película que quiere. La satisfacción del artista no está en vender una película, está en hacerla y transmitir un mensaje. Si la película vende y se pega en el mundo y se vende toda parte, amén. Y si no, amén también porque él hizo su revolución. La revolución era su arte, transmitir un mensaje que quería transmitir a través de una película. Y la satisfacción como un valor también vale mucho para el artista. Y a mí me llama mucha atención lo de lo bonito y lo feo. Lo bonito y lo feo es un valor que el mercado no pone. Y yo voy a poner un caso muy sencillo. Yo aquí, la gente, vaya, no voy a decir lo que he hecho, pero yo aquí suelo ser muy bonito, ser exótico y aquí todos los hombres me están mirando. Yo negrito, felicidad, y aquí en esta ciudad. Y yo lo veo a él y es bellísimo y para usted tal vez sea común. Entonces, el artista no se... Ay, no me lo toques que es mío. Ah, claro. Entonces, yo no le puedo poner, y esto estoy defendiendo al artista, yo no le puedo poner parámetros al artista. Yo, el que produce una película es un artista. Yo lo veo como así y el parámetro que él escoge es su parámetro. De que la película venda o no guste, pues amén. Pero el acto revolucionario es de él y yo no le voy a poner parámetro al artista para que ponga un cuerpo lo quite, para que diga que es LGBT o no. El que no diga que es LGBT se lo pierde y no va a nuestro festival y punto. Esta es la revolución. Muchas gracias. Amén, hermano. Yo tengo que ir cerrando la mesa porque se nos echa el tiempo. Sí que me gustaría recoger bastantes cosas que he apuntado porque yo creo que con todo lo que se ha dicho en la mesa seguramente me ha cambiado bastante perspectiva de lo que yo pensaba antes de empezar la mesa. Con lo cual agradezco mucho a todos vuestra aportación porque porque es muy enriquecedora. Sí que es verdad que categorizamos el cine y lo hemos categorizado en este caso como LGTB y hemos puesto un título para que la gente viniese. Eso nos ha servido. Yo pensaba que no ibas a venir nadie. O sea, estaba aterrorizado esta mañana. pero no, esta es una de las más multitudinarias que hemos tenido aquí en los últimos tres años con lo cual yo me encuentro muy satisfecho. Pero sí que es verdad que el tema de la temática es algo que mueve pero que no nos tenemos que olvidar de la escritura. La escritura es muy importante. Explicar historias y como las explicamos tiene que ser el fundamento absoluto. No podemos poner el punto de vista en cualquier otro sitio. Es una de las cosas que me llevó. Si está bien hecha ese storytelling somos capaces de hacer un crossover a otros y tocar el corazón de la gente. Para lo que queramos en drama, en thriller, en comedia o en melodrama da lo mismo pero si no somos capaces de tocar el corazón el corazón cuando tocamos es que somos universales y eso está en la escritura inicialmente. ¿Está bien romper esquemas en ser contra controversial? En ser contra eso? Porque en el fondo es una sociedad que es la que tenemos entonces sí que es verdad que la industria se debate entre lo que es ganar dinero y lo que es arte y lo tenemos en cualquier tipo de película o sea que tampoco es eso. Me ha sorprendido mucho el tema de intentemos no poner tags ni poner etiquetas a nada. Y al final del día una pregunta que lanzaba Cristín que creo que es muy importante ¿qué es lo que te hace ir al cine? Al final un viernes por la noche cuando estás cansado de trabajar toda la semana ¿qué hace? Que te levantes primero que apagues el grinder después que te levantes del sofá y decidas ir a ver una película ¿vale? Por cierto estáis todos a cero metros de mí que lo he chequeado Grinder debería ser un sponsor de este festival porque podría hablar mucho al respecto Sí que me gustaría acabar con vosotros que cada uno me dieseis una frase la que más os ha inspirado ahora parezco Pedro Ruiz este debate la última frase el último titular que os gustaría cerrar de qué oportunidades ofrece este cine oportunidades ofrece el cine que hacemos qué oportunidades tenemos por delante o qué retos tenemos por delante Igor Yo creo que por nuestra parte es desde luego seguir empujando en cada uno de nuestros ámbitos para que cada día se vea más y cada día se vean por más público desde luego desde el Festival de San Sebastián y desde el Premio Sebastián seguiremos ahí al pie del cañón para que cada día se pueda ver más y o llamémosle queer o lo que sea es en mi caso es conseguir la financiación para hacer las películas tal como yo quiero hacer las películas ese es el reto que yo tengo que es muy grande que me cuesta muchos años de esfuerzo hago una película cada cinco años o más o menos y bueno pues es convencer al productor o a la productora de que mi película no va a perder demasiado dinero y que va a intentar cambiar la sociedad ese es ese es mi reto yo no a mí no me interesa hacer otro tipo de cine personalmente y y si pues hago este y si no pues me digo otra cosa no pasa nada pero es muy pequeño y tiene la rueda de estar en un sistema de financiamiento. Pero creo que lo más interesante ahora para todos nuestros proyectos es el cambio de los habitantes de la vista de la vista de la historia, no necesariamente de la film. Cinema es desapareciendo en un modo, o sea, o sea, la lengua de 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 la lengua. Festivals take a more important role, en la distribución, en la distribución, pero para nosotros como compañía, es un global, tenemos un global mission, trabajamos en todo tipo de territorio, así que lo que hemos logrado aquí en Europa o en los Estados, en términos de aceptación y de la mainstream, no es el caso en muchas partes del mundo, así que tenemos mucho militante activismo, que tenemos que hacer, y es también donde está nuestra pasión, por lo que hacemos este trabajo. No importa lo mío, pero mira, este año para una película gay hemos conseguido bastante dinero para poder hacerla el año que viene y la rodaremos. Y el ICA me visitaba ayer por el guión tal y como estaba, y yo pensaba que no me la van a aceptar nunca. Sí que hay una oportunidad y una amenaza. Yo creo que la oportunidad, especialmente, y ahora hablo de Europa, que es lo que más conozco, es que la mayor parte de los decision makers y la gente que está en comisiones de decisión de dónde va el dinero, número son mujeres o son gays. Y la gente que está salvando a la cultura hoy en día o son mujeres o son gays. En una encuesta del CIS de 2016 sustenta que son dos plataformas muy importantes. Yo creo que tenemos ahí, somos gente mucho más abierta, yo creo que la amenaza es que nos boicotemos nosotros mismos. Ahí yo veo la gran amenaza. Es decir, si no tenemos que etiquetarnos, no nos etiquetemos porque no tenemos por qué etiquetarnos. Pero hagamos las mejores películas, expliquemos las mejores historias y rompamos todos los corazones que podamos romper. Yo quiero agradecer a todo el mundo aquí en la mesa vuestra participación, porque no ha sido fácil, pero hemos puesto una primera piedra. Esperemos que a partir de aquí se puedan hacer muchas, muchas más cosas con total normalidad, con total diversidad, que cada uno explique la mejor historia que pueda explicar, pase lo que pase en la historia. Al resto, gracias por estar aquí, por apoyar, por ser tan participativos, que me ha ganado alguna bronca porque hablabais demasiado. Tengo esto lleno de whatsapps, hablan demasiado. Pero, que muchas gracias. Aplausos.